Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviato y estamos aquí en Sea of Stars, mar de las estrellas para iniciar esta aventura RPG, este jueguito tan bonito que parece bastante preciosito ¡Vamos allá! Vamos a jugar con teclado y ratón esta vez, para no tener que meter el mando Sea of Stars tiene dos personajes principales y dije que quieres que lidere el grupo, esto se puede cambiar más adelante y no afecta la historia Valer, una monja que nació en el solsticio de invierno, sigue la sensación de la diosa guardiana Luana Un bailarín de la espada que nació en el solsticio de verano, sigue la sensación del dios guardián Solen Vamos a ir con Valere, ¿no? ¿Dónde está más el rollito monje de la luna? Archivos grandiosos Estás en los archivos grandiosos, aventurero Supongo que la curiosidad te trajo aquí Un rasgo importante, sin duda ¡Oh! Por fin voy a volver a poner voces en los juegos Yo soy el archivista Un inmortal versado en las artes de la alquimia Aunque es posible que ya lo supieras Tras pasar miles de años catalogando los muchos acontecimientos de incontables líneas temporales He decidido volver a meditar sobre lo que he visto Durante mis reflexiones acerca de las historias que llenan estos libros y pergaminos Tuve una epifanía Parece ser que en mi premura pasé por alto precisamente lo que esperaba encontrar De modo que quiero repasar una historia especial, una que merece un testigo Y si la noche de los tiempos me permite hacer una ligera modificación El rayo de esperanza que una vez se ofreció podría así fructificar Parece el Comodoro Woof Acabaré cambiarlo todo a voluntad Así que camina conmigo esta noche Y exploraremos la historia de una intensa aventura Sobre magia y engaño Sobre amistad y maravillas Pero sobre todo una historia de heroísmo Una que en mi opinión te proporcionará información valiosa Para encontrar una solución a los estertores del Fleshmancer ¿Fleshmancer es el dominador de la carne? Ahora estoy un poco perdido entre todas estas líneas temporales Y sus sutiles variaciones Pero conozco una perfecta como punto de partida ¿Dónde estaba ese libro ahí? A ver qué tenemos aquí dentro Ah sí Nuestra historia empieza en un mundo Que el Fleshmancer visitó hace generaciones Causó un gran caos y dejó una marca que todavía debemos purificar del todo En algún lugar de la isla Bruma Eterna Dos valientes ninjos del solsticio van a conocer a un espíritu inmortal Para convertirse en guerreros del solsticio en pleno derecho Deben aprender a usar magia sin usar magia Oh, se ve precioso tío Estupendo Hemos llegado al camino de la montaña Por ahora todo bien Con que el ancestro de la niebla vive por aquí ¿No? ¿Crees que es una prueba más? Podría ser Pero lo prefiero a quedarme de brazos cruzados en la academia Y con... Y cosiento Sí, menos mal que eso se ha acabado Esforzaos Pues la voluntad que dejáis Será vuestra única defensa en momentos de necesidad Aunque las lecciones que aquí enseñamos Os parezcan una pérdida de tiempo Algo en vuestro interior desea aprender Oye, el sol se pondrá pronto Deberíamos montar el campamento Dividámonos para buscar un buen sitio Temardo, eh Es hora de explorar un poco ¡Uah! ¡Ah! Voy que arraso A ver, combate ¡Uh! ¡Abracaron! ¡Oh, hostia! ¡Oh! ¡Uh! ¡Erecupera otra vez de mala! ¡Burgaves! ¡Burgaves! ¡Burgaves no bromea! Para estos ya parecen más fáciles de vencer Veamos a dónde nos lleva esto ¡Uh! Hay un botón de trepar ¡Oh, Dios! ¡Qué bonito se ve! ¡Tut-a-ram-pa-ra-pa! ¡Uh! ¡Hola! El fin da que los bichos sean Diagéticos también Mira, es una especie de cabra Una cabrilla Mírala Una super cabrilla Está siguiendo ¡Ah! Vale, de momento ¡Ah! La vida se recupera al final de cada Combate De cada turno ¡Ah! Es duro, ¿eh? Probemos esto Algo creciente Golpeamos enemigos en un arco ¡Uh! Valer ¿Has encontrado algo? Un camino sin salida ¿Y tú? Nada digno de mención Aunque está claro Que el camino de la cima Es por aquí El sol se está poniendo Vamos a encender una hoguera Ahora mismo voy Estoy deseando comer Más sándwich de tomate Espacio, espacia, espacia De acuerdo Todo de momento Todo es espacio Pues espacio, enter Ah, por aquí ha venido Parapam Pam, 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 pam Pam Ops Bueno, se juega bien con teclado Es un RPG al fin y al cabo No hay No habrá frenéticos Combos de De movimiento Que me he acostumbrado mucho A jugar con mando, ¿eh? Me hace un poquito raro Llevar teclado Tengo mucho jugando con Oh Cuidado ¿Y qué no pondré el mando? Solo porque Lunerang Con varios atractivos Recuperas toda la vida Al final que haga combate Y el mana también Lo cual hace que Mezca la pena probar Pues espacio para desviarlo Son bolas Son los ataques Molan un montón Lunerang Parapam Papapapara Uy, otro bicho de estos No sé si no lo has hecho, ¿no? Pero no supera la cara Que se te quedó La primera vez Que intentaste aplastar Una esfera solar Todavía puedo escuchar Al director regodeándose Como he dicho Ya estáis prestando atención O cometiendo la imprudencia De golpear un proyectil Con la palma de la mano Aprenderéis la primera regla De la magia solar Y vaya si la aprendiste Ah, sí Y a la primera ¿Alguna vez echas de menos Esos años? Antes de entrenar Cuando éramos críos Siempre soñando despiertos Y metiéndonos en líos Y cometiendo errores Lo siento, Valer No era mi intención Está bien Comprendo que no quisiera Venir con nosotros Después de lo que pasó Es solo que Me hubiera gustado Que se despidiera, ¿sabes? Después de diez años Sin verle el pelo Como mínimo Saber que está bien Y que seguimos siendo amigos De todos modos ¿Por qué tuvimos Que precipitarnos? Oh, Garl Uh, tomando libraza Y ahí Hace diez años En el pueblo de Kunaluna Mi arma será algo Que golpee muy fuerte Y yo Cogeré una rápida Seremos imparables Seremos imparables Imaginaos todas las maravillas Que encontraremos Cuando salgamos De la isla Bruma Eterna Yo quiero ver A la durmiente ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Nunca habéis oído Hablar de la durmiente? Cuentan las leyendas Que es una serpiente Gigantesca Que lleva durmiendo Enroscada Alrededor de una montaña Desde antes De que hubiera Historiadores viajeros Para documentarlo Venga ya Que sí Y también es súper peligrosa Pero no os preocupéis No se puede despertar ¿Por qué? Al parecer La montaña Tiene agujeros Y el viento Sopla por ellos Lo que hace sonar Una melodía Que la mantiene dormida Toma ya Yo también quiero verla Ya es demasiado agudo Es la campana Erlina Y Burugay Se han vuelto Rápido A lo mejor Los alcanzamos Antes de que me vayan A la academia Este juego Tiene lo de No sé A ver El principal Va adelante Y los otros Le siguen Esto es para guardar Va a ser para guardar ¿Verdad? Ajá Te haceslo Oh Hola jóvenes Seguís jugando En esa cuevecita De ahí abajo ¿Algún ítem Por aquí? Estos cultivos Son nuestra principal Fuente de alimento El trabajo es duro Pero todos los días Cuando comemos juntos Me doy cuenta De que vale la pena Poca calabaza Mágica Esta Tengo que hay más No Nada Espero que no Os estéis metiendo En el nios otra vez Esperad Dios Se dejaron la pasta Ahí Por fin Nos encontramos ¿Otra vez Estáis jugando En vuestro Escondite Secreto? Estábamos Entrenando Creo que ya puedo Usar la magia No me digas A verlo Acércate Zail Abre la mano Y concéntrate ¿Y tú qué Valer? ¿También has estado Entrenando? Todos los días Fijo que ahora Soy más fuerte que tú Seguro que sí Pues ven aquí Sí 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 Caray Calma No puedo informar Al director Si me noqueas Ojo Ha hecho una bola De fuego Ha sido increíble Zail Lo has conseguido Parece super Buster De la vida Quereros del solsticio Si habéis terminado De hacer de niñeras Venid a informarme Ahora mismo Director ¿Podemos ir Nosotras también? Créeme Una vez que entréis En la academia Zenit De serie Y no haberlo hecho Vamos Brugaves Se sabe Brugaves Pero no es Brugaves Ala Ahí lo hay Una llena Es verdad ¿Queréis volver A la caverna Prohibida? Ya lo intentamos Y no puedo abrirla Ya pero la última vez Dijimos que tal vez La runa se volvería Más sensible Con la luna llena Seguro que funciona Y Moraine Se quedará tan impresionado Que aceptará Entrenaros Y por fin Podremos salir De esta isla Y si en vez de eso Se enfada Y retrasa Nuestro entrenamiento No Imposible Bueno Ya nos preocuparemos Por eso cuando la abra Es decir Si es que la abro Muy bien Vamos No me dice Donde está Sé que queríais Atrapar a Erlina Y a Brugaves Pero sé que está Haciendo tarde Acostaos pronto ¿Vale? Este juego salió De un Kickstarter ¿Verdad? Fue bastante Bastante exitoso Cuando salió El Kickstarter Eso te puedes mover Por Ah no Te puedes mover por todos lados Cadena prohibida De momento Solo Bueno Dos botones Uno que es Clic izquierdo Y Las abrí Lo hemos conseguido Es hora de parar A comer ¿Qué? No tengo hambre Si Nos marchamos Hace solo unos minutos Mira No es una aventura De verdad Si no comemos algo Por el camino Además Preparé algo especial Para la ocasión Esto Sandwich de tomate Vaya Si que está bueno Si en serio Me alegro De que os guste Es la mermelada Usé un poco de savia Del sauce celestial Aquí es donde puedes No no En algunos juegos Que puedes Hacer click ahí Encima de la Hacer click Encima de la palabra Y te dice Algo de texto Pero no parece Podrías meterte En un lío Por eso Solo si os chiváis A ver ¿Cómo hago esto? ¿Cómo? ¿Cómo Erlina Me enseñó tal vez? Intenta abrir la mano Y concéntrate Tú puedes valer Toma ya Tío Lo sabía ¿Ha funcionado? ¿Ha funcionado? Lo he conseguido A ver Has llamado a la campana Quiero decir Os van a joder Por fin Lo he conseguido ¿Y ahora qué? El director Habrá escuchado La campana Esperamos A que aparezca También podríamos Entrar Sería nuestra Primera aventura Sí Y así el director Sabrá que no Tenemos miedo Claro que sí Es la mejor idea Que podéis tener Niños Vamos Que esto es emocionante Vamos Entrar a la caverna Prohibida Que acabáis de abrir Ya son una campana Que notifica Que todo el mundo Va a saber Que estéis aquí La peor idea Allí hay monstruos Escondámonos Creí que la isla Bruma Eterna Era segura Supongo que Solo que una luna Lo es Deberíamos volver Parecen peligrosos Sí Bien pensado Cuidado Hay otro Esto pinta mal Estamos rodeados ¿Y si intentáis Usar vuestros poderes? No estamos Preparados Para esto Pues no sé Intentadlo Vale Voy a concentrarme Cuidado Está preparando Algo Vamos Vamos Valer Cuidado No Carl Mi ojo Me duele mucho No No veo ¿La empala el ojo? Está a punto de atacar otra vez ¿Con qué erais vosotros? Tan ingeniosos Como imprudentes Ya veo Director Carl Necesita ayuda Me siento mejor Como cualquier niño normal Nacido en Kunaluna Lo que Carl Tiene que hacer Es no meterse En los asuntos De los guerreros Del sosticio Lo siento mucho Director Todo fue idea mía Oye Da gracias De que el precio De esta elección Fuera un ojo Jovencito En cuanto a vosotros dos Si tantas ganas Tenéis de entrenar Os complaceré Seguidme Ha perdido el ojo El chaval Por eso dejó de hablaros No te olvides De tratar la herida Y aliviar Al pobre chico No es de los que se quejan Pero si vuelve a doler Le envía a alguien A buscarme Entendido Director Pasaréis mucho tiempo Sin ver a vuestro amigo Si queréis despediros Hacedlo ahora Yo No puede venir Y quedarse con nosotros ¿Cuánto es mucho tiempo A una semana? Ah La impaciencia De la juventud Se tarda años En entrenar Como es debido A los guerreros Del sosticio ¿Años? Imposible Pero Tus amigos Tienen mucho Que aprender Te sugiero Que aproveches Ese tiempo Para reflexionar Sobre lo sucedido All Tendrá culpa El pobre Con suerte Te servirá Para olvidarte De la idea De implicarte En una carga Que no es tuya Un hijo puta Al viejo este Chicos No os olvidéis De mí Jamás Entrenaremos Mucho Para no tardar Tanto Esa la milia Ahora Es como Ah vale Esta es la nave espacial Esa que había ahí arriba Bienvenidos A la academia Zenith Este lugar De conocimiento Director Morein Morein Es el de La 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 De Sedai De la Rueda del tiempo En este lugar De conocimiento Ancestral Aprenderéis Todo lo necesario Para convertiros En auténticos Guerreros Del sosticio Llevaba mucho tiempo Esperando esto ¿Cuándo empezamos? Mañana Aunque creo Que deberíamos Presentaros Como es debido Con cuidado Bienvenidos Al aula del El cielo Vaya Es preciosa Parecibo Una resonancia Extraña Como cuando Abrí la caverna Prohibida Aquí falta Una larandilla Me alegro De que te hayas Fijado Acercarse A las estrellas Ayuda a los Nuevos Reclutas A familiarizarse Con su Magia Innata Es muy Prometedor Que haya sido De capaz De percibirla Antes Y por lo que Me ha dicho Erlina Fail También Oh no Fue más Que una Pequilla Ráfaga Ni se Imaginan Todo el Potencial Que tienen Probablemente Sea Mejor Así Bien Durante los Muchos años Que pasaréis En la Academia Zenith Aprenderéis Cuáles son Los deberes De los Guerreros Del Sosticio Conoceréis La magia Que estáis Destinados A usar Y el Mal Que debe Eliminar También Aprenderemos A luchar ¿Verdad? Por Supuesto Pasaréis Los días Entrenando Y estudiando Pero sobre Todo Cosiendo ¿Cosiendo? Suena Aburrido Oh Y os aseguro Que lo es Pero es Una tarea Obligatoria Todos los Que se unen A nuestra Orden Empiezan A tejer Su voluntad En un Pedazo De tela El Elemento Básico Del Guerrero Del Solsticio Es Su Posesión Más Preciada Pues Garantiza La luz En los Lugares Más Oscuros Y Una Medida De Protección Contra Los Esbirros Del Fleshmancer Ya Podrían Haber Traducido Esto Por El Gobernador De La Carne O Algo Así Pero Antes Debéis Conocer Vuestros Deberes Entrenar Hasta Que No Sinta Las Extremidades Y Luego Entrenar Un Poco Más Cuando Tengáis El Cuerpo Y La Mente Llenos De Potencial Crearéis Un Pedazo De Tela Mágica Digno De Las Propias Estrellas Entonces Os Enviaremos Más Allá De La Caverna Prohibida A Conocer Al Ancestro De Coser Soy Consciente De Que No Era Lo Que Esperabais Pero Es Lo Que Se Requiere De Vosotros Por Ahora Anjos Cosiendo Eso Es Todo Por Hoy Pasaréis Mucho Tiempo Entre Estas Paredes Así Que Sentíos Como En Vuestra Propia Casa A La Izquierda Está La Sala De Entrenamiento Debéis Presentaros Ahí La Primera Hora De La Mañana Justo Encima Está El Pasillo A Mis Aposentos Como Es Lógico Está Prohibido El Paso Y A Vuestra Derecha Tenéis Los Dormitorios Aseguraos De Coger Una Cama De La Armonía Con Vuestra Maginata Echad Un Vistazo Tranquilamente Y Luego Id A Dormir Buenas Noches Esto parece Muy Grande La Academia Gente Que Curra Aquí Oh Ahí Estáis Moren Por fin Ha decidido Que Estáis Preparados Que Guay Hay Mucho Detallito Todo Toda La Ambientación Todo El Escenario No Se Ha dicho Que Hay El Sur Recuerdo Cuando Lina Y Brook Tenían Vuestra Edad No Dejaban De Corretear Que Vieja Me Siento Ahora Tremendo Cuarto Joder Aquí hay tantas camas Si solo hay un guerrero de solsticio Por Por vez Voy a patejer Esta Edad Del sol Es tu Al otro lado del cuarto Niño No mire lo que No hay que ver ¿Cuál cogería yo? Yo cogería esta Creo Porque Dormir en el centro De una sala Es Es De criminal Hay que dormir Con una pared pegada Al menos Pero no quiero una litera Así que cogería esta Ir a dormir Si A la mañana siguiente En la sala de entrenamiento Buenos días Compañeros Brook ¿Tú vas a ser Nuestro entrenador? Y ya me gustaría Erlina y yo Nos marchamos mañana Pero el director Nos ha dejado hacer Que vuestro primer día Sea especial ¿Estáis listos Para entrenar? Claro Eso quería oír Creo que esto Os vendrá bien Cerri en el spa Envenenamiento Que se han libido Una paliza Vaya a recibir Una bala de entrenamiento Bien Pongámonos a ello Tú puedes valer No te rindas ahora Nunca Vamos Vamos Sigue el ritmo Yo Yo puedo hacerlo Noventa y nueve Cien Eso es todo por hoy Lo habéis hecho genial Menuda caña Podéis tomaros un descanso Erlina os espera En la terraza Cuando estéis listos Ole descansito Va por un café Va corriendo De lado a lado No hay por donde correr Siempre vas corriendo Lo cual parece Un acierto Vale Está cerrado La terraza será abajo Supongo Oh Aquí estáis Preparados para aprender magia Erlina siempre parece Que 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 alguien le esté Que alguien le esté diciendo Una cosa terrible Deberéis sentir Como si algo Os rascara un picor Desde lejos Concentraos en la sensación Y obligarla a acercarse Creo que está funcionando Oye Que susto Casi lo tenía Ahora también Se me ha ido a mi No pasa nada Respirad lentamente Soltad solo Cuando sintéis Que su corriente Pasa por delante De vosotros Si lo hacéis En el momento justo Se manifestará A la de tres Uno Dos Tres Creo que lo he sentido Hace cosquillas Eso Lo más difícil Está hecho Estoy segura De que os irá bien En el entrenamiento Pero una cosa más Os enseñe Lo que os enseñe Lo que os enseñe El director Recordad que esta Es vuestra Vida ¡Ereina! Como ya has terminado De presentar A los nuevos Reclutas Los caminos De la magia Te informaré Sobre tu siguiente Tarea En cuanto a vosotros Ya es hora De que me probéis Ese costurero Moveos Vamos Y crear Un pedazo De tela Mágica Digno De las propias Estrellas Me parece Mucho pedir Ya ni siquiera Sé que forma Debería tener Por lo menos El director Dijo que No se nos saldría Bien a la primera Vaya me aburro ¿Qué haces? Me iré a dar Una vueltecita A dormir Siempre dices eso Pero el Fleshmancer Abandonó nuestro plano Para siempre Cuando destruyeron Al morador Del conflicto ¿Por qué no pueden Tener una vida normal? Ya sabes Que nosotros tres Podemos ocuparnos De la isla espectral No los necesitamos Prudencia Arlena No sabemos Qué amenazas Tendremos que hacer Frente en el futuro El gran águila Trajo a Valeria Zeila Que una luna El director No es quien Para cuestionar Esas cosas Y tú tampoco ¿Y cuánto es suficiente? ¿Qué hay de Moyara? ¿Qué hay de los gemelos? ¡Pero Gaves! No juzgues Un sacrificio Que no eres capaz De asimilar Esta conversación Se ha acabado Estudiarán aquí Mientras vosotros Seguís con vuestra Investigación En el primer eclipse Después de que Completen el entrenamiento Se unirán a vosotros Para la purificación Aprended Todo lo que podáis Hasta entonces Pero Vámonos Vámonos Más rápido Concentraos Y luego Soltad Y cuando más Se deja Un volador A lo suyo Más fuerte Se vuelve Por eso Es fundamental Patrullar Si dejáis Que uno Crezca demasiado Tendréis A un Devoramundos Entre manos Y contra un enemigo Así Ni siquiera Podría Una legión De guerreros Del sosticio Como retrasarlo No hace más Que aumentar Las posibilidades De que aparezca Un devoramundos Siempre debemos Purificar A un mal Morador Más fuerte Que conozcamos Director Si los moradores Son inmunes A nuestra magia ¿Cómo los Venceremos? Ah Por eso Las purificaciones Siempre se hacen Durante un eclipse Total Solo en esos momentos Se revenen Los puntos débiles De los moradores ¿Cuántos moradores Quedan? Solo uno El llamado Morador De la aflición Pero no podemos Estar seguros El Fleshmancer Podría haber Plantado más Semillas del mal Antes de abandonar Nuestro mundo Por eso Debemos estar Siempre vigilantes ¿Director? Si Valer ¿Qué pasó Con el morador Del conflicto? ¿Y quién es Moyara? Eso es Todo por hoy Unas semanas Más tarde Se escuchaba Un sonido En la noche Valer Despierta No Esa no es mi cama Zell ¿Qué pasa? Creo que he oído Una voz Que viene De la entrada ¿Qué hora es? ¿Qué más da? Vamos a echar Un vistazo Vale Se habrá encargado Al anciano Esta es la entrada Esta es la entrada ¿No? Oh Eh, mira Espero que lo que se ha Espero que la plataforma Casi ha llegado arriba Puedo ver a Moren Esperándome Parece muy enfadado Intentaré dejar el bote Sin que se dé cuenta Supongo que no podré Volver a visitaros Pero me acuerdo De vosotros todos los días Y estoy deseando veros Espero que os gusten Las galletas Nuestro amigo Hasta el fin De los tiempos Garl Garl es el mejor Vamos a subir el disco A comer las galletas Bote de galletas Estas galletas Están de muerte No me puedo creer Que Garl estuviera ahí Lo echo mucho de menos Por lo menos está bien Después de lo que pasó En la caverna prohibida Conociéndolo Seguro que estaba sonriendo Al día siguiente Probablemente No podemos permitir Que algo así vuelva a suceder Este paso parece Que nunca coseremos Algo suficientemente bueno Para el ancestro de la niebla Lo haremos Solo tenemos que seguir Entrenando duro Y así entrenaron Y cosieron Durante años Y luego entrenaron Y cosieron Un poco más Hasta que un día Fail Lo tengo Yo también lo percibo Espera Sí Creo que yo también Vamos a ver al director Anda 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 que no habrán Follado estos dos Espera Que me Me estoy rascando el ojo Y si no Con cuidado Me rompe el ojo Director Estamos preparados Eso parece Hay un hormigueo Debaje en el aire Que lleva semanas Acumulándose Enhorabuena A partir de ahora Se acabó el coser No me voy a quejar Pronto será hora De que emprendáis el viaje Para conocer Al ancestro de la niebla Pero antes La academia Cénitos Tiene preparado Un desafío más Oh Los visitantes Acaban de llegar Justo a tiempo Hay que vencer A estos dos Cielos Los dos Habéis vuelto Bastante fuertes Vaya Me alegro de verte El Lina y Brugues Han venido a ayudar A repasar Los fundamentos Del combate Y con ellos Y luego haréis La última prueba Repasamos Los fundamentos De la magia No es necesario Los tipos de daños Y la gestión De PM Son fundamentales Para sobrevivir Ah bueno Venga va Cuando los enemigos Preparen hechizos Haz todo lo que puedas Para impedirlos Sigue tus instintos E intenta infligir daño De los tipos Que romperán su concentración Los hechizos Más sencillos Solo requerirán Ataques normales Valer puede infligir Daño de golpe Y Zayl De corte A ver como rompes este Mira Dos de corte Y dos de golpe Entonces Ah Que guapo Entonces Tiene un 75% De fallar El hechizo Así de simple Bien Para romper Algunos hechizos También necesitaréis Daño mágico Ahora puedes Controlar tus proyectiles Así que vamos A intentarlo Zayl con daño solar Y Valer Con lunar Me encanta este ataque Es muy Mario y Luigi Esfera solar Te puso el espacio Para potenciarlo Bien hecho Ahora verás Que han bajado Un poco tus PM ¿Verdad? Para seguir el ritmo En combate Acuérdate de regenerar Los PM Vamos a recuperar Unos cuantos Ahora golpea A mí con un ataque normal ¿Has notado eso? Al atacar has recuperado Unos cuantos PM En combate Debes estar Debes estar a todo Para triunfar Intercala tus hechizos Con ataques normales Para no acabar En una situación Comprometida Sin PM Para poder salir de ella Y por otro lado Tampoco dudes En usar hechizos Cuando tengas muchos PM Ya que un ataque normal Con la barra llena Es malgastar tu regeneración El secreto Está en experimentar Usar maniobras variadas Y encontrar el ritmo Apropiado Para cada batalla Una cosa más Todas las acciones de combate En concreto La rotura de candados Acumulan energía de combo Cuando tengas suficiente Puedes gastar puntos de combo Para realizar acciones potentes Los combos No cuestan PM Y se pierden Después de la batalla Así que nunca dudes En usarlos Moray me ha dicho Que has hecho tu primer combo Enséñamelo Golpe del solsticio Ah, pegamos los dos Ah, es un golpe combo Sí, vaya Se ve que eres fuerte Mantén los ojos bien abiertos A tus aventuras Porque seguro Que te encuentras Pergaminos Que te enseñarán Más combos Buena suerte En el examen Seguro que lo clavas ¿Por qué no habla En segunda persona plural? ¿Quieres repasar Los fundamentos del combate? Empecemos Atácame ahora En el orden que quieras No Los primeros grupos Están recuperando Los primeros grupos Los primeros grupos Están disponibles Bien La concentración Es primordial Para realizar ataques Y habilidades Si calculas bien Los tiempos Pueden aumentar El daño que infliges Y a veces Incluso atestar Golpes adicionales Vamos a verlo Pues es parece Que el golpe conecta Aumentar el daño Dios ¿En serio? Bien Veámoslo una vez más Ya se ha adelantado Mantén la concentración Y pulsa cuando el golpe conecte Esa es la idea La mayoría de tus ataques Y hechizos Se pueden potenciar Con un control adecuado De los tiempos Algunos continúan Con más golpes Hasta que fallas Y recuerda Considerar los golpes Cronometrados Un complemento extra Cuando los hagas En vez de algo Que tienes que hacer Siempre a la perfección Así que no te preocupes Demasiado Solo sigue intentándolo Y le pillarás El tranquilo Con el tiempo Vale Ahora vamos a Cronometrar tus bloqueos Usemos o no Usaremos a este pequeñín Para ser eficaz El combate Debes prestar atención A cualquier cosa Que se mueva Con una buena Sincronización Puedes bloquear Y reducir el daño De cualquier ataque O hechizo Que te lancen Pero aparte Usa Eso es Esos es Para la espaciadora Te has adelantado No Caguen Ahora Vale Ese en cuanto conecta No Me he adelantado No Poder No lo veo ¿Eh? Uy No me deja No olvides mantenerte Sin parerte Algunos patrones Serán más difíciles De anticipar Y otros a veces Requirirán incluso Varios bloqueos Pero no te martirices Demasiado No se puede pretender Que lo bloquees Todo siempre No se trata De que siempre Te salga a la perfección Sino de que cada vez Te familiarices más Con ello Considera el bloqueo Cronometrado Un extra bienvenido Siempre que te salga La clave es Anticiparte a tus enemigos Y seguir intentándolo Ah Una cosa más Toma Si derriban a un miembro Del grupo en combate Tendrás que cambiar A un modo más defensivo Los seriados noqueados Volverán a ponerse en pie Por sí mismos Con el 50% de los P2 Cuando se aparezcan Las estrellas de noqueo Al final de cada ronda Se aparece una estrella de noqueo Cuanto más veces Terriba en el mismo combate Más estrellas de noqueo Tendrás Con que ten cuidado Si caen todos los miembros Del grupo Se acabó la partida Lucha y sobrevive Hasta que Zayl regrese Toma Toma Y ya está todo Hoy has hecho un buen trabajo Seguro que el examen Será coser y cantar Moraine os acompañará A la última prueba Seguro que os sale genial Entonces ¿Estáis listos Para la última prueba? Estamos listos Pues empecemos Matadme ¿Una pelea el uno Contra el otro o qué? Por fin ha llegado El gran día A lo largo de los años La Academia Zenit Ha puesto a prueba Muchas formas Ahora os pondré A prueba por última vez ¿Habéis preparado Vuestros juramentos? Sí, director Pues decídlos ahora Tú primero Zayl Está bien Con el fin de usar Mi agilidad Para purificar este mundo Y proteger a mis compañeros Me presento como bailarín Me presento como bailarín de la espada Elijo la espada curva Pues no se romperá Para manteneros llenos de salud Tres bocadillos de tomate Ahora con confianza En vuestras habilidades Y propósito En vuestras acciones Dad el salto Y regresad Como nuevos reclutas De nuestra orden Allá voy Pongámonos en marcha Hay que saltar Hop Yo creo que te matas igual Pero vale Esto es una caverna Piedra decorada Piedra decorada Si él puede curar No es curativa Se está apuntando Un único aliado Toma Ah vale No hay nada La esfera solar Entiendo que Si la mantienes demasiado tiempo Se te Se te apagará O te hará daño a ti mismo En plan Riesgo Riesgo recompensa ¿No? Piedra decorada Oh Oh Vale Entonces el manano Entonces ni la vía ni más Se recuperan Solamente era por Por tal Oh 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 Hmm... ¡Ay! Casi Muy bien Claro que he usado una luz curativa esa, ¿esa? Ni siquiera han estado todavía al otro lado de la caverna prohibida ¿Cómo lo van a comprender? ¿No crees que por lo menos deberíamos intentar explicárselo? Ya has visto lo fuertes que son Weird será pan comido Pues vamos a despedirlos ¡Oh, tío! Modo examen activado Abrochaos los cinturones Oh, me ha curado a tope Debilidad aleatoria, físico Oh, eres débil al físico, ¿eh? Ajá, este es hol... Espera Oh, mira, pues este es físico Me la ha comido, ¿verdad? Le voy a dar la teoría a sol Toma, solar Toma, pará Luna Uy, qué mal Uy, qué mal A tu casa, bicho Ojo, subimos de nivel All right Defensa magia, ataque físico, 8 puntos de vida, 1 punto de maná Uf, me gusta todo, ¿eh? Pero hacemos la build del daño No vuelve el daño, ¿eh? De mágico Vuelve el daño Enhorabuena, os han entrenado bien Ahora volved con el director Enhorabuena Qué majo el weirdo este Hop Enhorabuena, Valerice Habéis aprendido todo lo que la Academia Zen y tenía que enseñaros Ja Lo hemos conseguido Y en tiempo récord, además Ahora debéis aprender vuestro poder definitivo La capacidad para Usar magia Sin usar magia Pero esa enseñanza debe impartirle al ancestro de la niebla Vamos, los vecinos se han reunido para despediros Y aquí es donde no ha venido Nuestro amigo En días especiales como este A los habitantes de Kunaluna se les enseña la importancia de sus deberes ¿Dónde está la Garl? No lo veo Hace muchos años La gran águila nos trajo a Valer y a Feil Dios, dos entregas a dos hosticios seguidos, además Una coincidencia muy poco común Oh, me acuerdo La abuela estaba feliz de haberlos conocido a los dos mates antes de fallecer Echo de menos a la abuela Todos os habéis unido para cuidarlos y protegerlos Como hicieron vuestros antepasados con muchos niños del solsticio antes que ellos Valer y Feil Dad un paso adelante Para que la buena gente de Kunaluna pueda ver a aquellos que pronto engrosarán las filas De los guerreros del solsticio Este desfile es ridículo Deja a los vecinos se diviertan No reciben nada más ¿Ahora esto te parece bien? Ya sabes que no Ahora animad a estos jóvenes héroes Pues los enviamos al otro lado de la caverna prohibida A conocer al ancestro de niebla ¡Hurra! ¡Vamos a la puerta! ¿Qué hacemos? Yo quiero ver a Garra antes de irme Me temo que tendremos que seguirles el juego Crucemos los dedos para poder regresar después de conocer al tal ancestro de la niebla Los de las manos y dos pies Ah, es que está cruzando los dedos Valer, Feil Ahora debéis emprender este viaje sin compañía No fracasaremos, director Marchaos a través de la caverna prohibida Y por el camino de la montaña para solicitar audiencia con el ancestro de la niebla Aprended a usar magia sin usar magia Y entrad en el mundo como auténticos guerreros del solsticio ¡Que la fuerza de la luna de Luana os proteja! ¡Que la luz de solen os guíe! Tomad Con esto podréis alimentaros por un tiempo Bocadillo de tomate Y si la aventura se tasca un poco Puedes echar un vistazo aquí Amuleto del relato ¿No tienes bengala de secuencial? Habrás recibidos reliquias Puedes encontrarlas en la sección de reliquias en el menú de juegos A cedes de tabulación para ajustar tu experiencia Ya quieres un desafío más asequible O prefieras ponerte a prueba a tope A reliquias te ofenden 10 opciones Sobre encuentras muchos más No olvidéis buscar comerciantes Si vendéis algún objeto que encontréis Podréis alimentaros y equiparos bien Bien, donde quiera que os lleven vuestras aventuras Recordad vuestra primera tarea Una vez que el ancestro de la niebla os envía al mundo Debéis llegar a la isla espectral A tiempo para el siguiente eclipse Y seguir entrenando Pues nos aguarda una difícil purificación Sigo sin creerme Quien quiera que se enfrenten ya a un morador Así es, Moraine Nosotros tampoco seríamos mucho más jóvenes La primera vez Sí, pero Encontraremos una manera Que tengáis buen viaje Y que purifiquéis el mundo Que purifiquéis el mundo Esto huele a trola que flipas Un cofre Volveremos al pueblo Una trola que flipas ¿Puedo guardar o seguir? Me da un segundo a tomas No puedo jugar mucho seguido Pues me quedo sin voz Un momento Ahora parece más fácil Esta vez lo conseguiremos Vamos a guardar Vamos a seguir un rato más Oh, como han crecido Mis niños Yo por si acaso A ver un momento Esto que me han dado No guardáis el El botón de galletas Al líquias El otro del relato Aumenta los puntos de vida máximo 100% Y se cura a sí mismo Hasta después del combate Si aumentas correctamente Tus golpes y bloqueos Una bengala estesteada Sabes para el personaje Desde la cara de la acción Es que lo meto correctamente Es la opción ideal Para quien se recibe Una respuesta más fuerte Cuando está despejada Y mirada De todos los movimientos Conectas correctamente Tus golpes y bloqueos Salta una bengala este Salta a disparar Empecemos a dejar Acabar acciones Conectas correctamente Ah, vale Esto me lo puedo poner, ¿no? A ver un ratito Como va Para asegurarnos Que lo hacemos bien Uh, hay que pararle Vale Vale, ya he visto La estrellita Uh, vale Ya veo Bueno, ya veo Bueno, ayuda un poquito Tampoco es Tampoco es lo más complicado Del mundo Simplemente te ayuda Un poco a A ver si lo estás Haciendo bien o no Pero así se nota No está necesario Se nota bastante Cuando lo estás haciendo bien Un cofre aquí abajo No es verdad No Un cofre en otro lado Aquí O sea, algo de aventurero ¿Qué es lo que pone? Defensa Defensa máxima Ahí, bien parado Uh, tenemos un combo Cuidado 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 No, pero es un solo golpe Me encanta este ataque Pues 100% Mariluigi Mira Sueltan también objetos Oh, una lechuga No me convenió Una lechuga que ha soltado Este caracol Pero, pero ¿Quién soy yo? Para jugar Me gusta esta tridimensionalidad Que sea como normal En plan Simplemente Puedes dar saltos Oh, qué guapo Esto que hace Lo suelta Llave de la caverna Y volver Está por ahí arriba Está muy bien hecho La luz y tal De Del personaje General Será por ahí abajo Pero hay que volver Esto Se puede mover Allá detrás Hay algo Allá detrás Hay algo fijo ¿Dónde hemos visto Una llave cerrada? ¿Ahí? No Ah, vale, vale Ya me ha vuelado Sopa de hongos Vale De combo Luz restauradora Perla brillante Listo Objeto de sopa Ah, vale Son objetos valiosos Para vender Solo valen para vender Poco se está hablando De los temarrales Que están poniendo Espina parásita Esto te va Te va Te curas Cuando le pegas ¿No? La verdad que se me ha descubierto El 15% De daño causado Debe ir para ella En realidad Hostia Hostia Ah, no me ha quedado Maná Oye, he fallado Oh, he fallado ¿Como se me ha desaparecido Sonos ¿Como se te gustó Oye Sonos Que saluda Uy, que mal Puedes tomarnos algo, ¿no? Ah, vale, solo puedes comer en combate Que mierda Un poco putadón Nada por aquí El dispositivo está roto No podemos activar el puente Parece que hay un desvío por aquí A la izquierda Vale la pena intentarlo Uh, para guardar La verdad se hace sentir a gusto y calentito ¿Esto te recupera entero? Ah, pues sí Ah, puedes montar campamento entero Esto es como activar una escena o algo así Es una pena que no pudiéramos ver a Gara antes de irnos Ah, puedes cambiar de personaje Vale Bueno, merece la pena, ¿no? Puede haber conversaciones y tal Luego hay más personajes, o sea que Vale, pues... A seguir, va A seguir, vamos al presente Vale, pues este es un boss Cuidado, ¿eh? Valer Suena grande Prepárate Uy, uy, uy Puto bicho, ¿no? No es atacar normal Uy, qué mal No es vulnerable a la luna Vale, ahí solo hay un momento Donde es máximo el poder Ah, es verdad Que puedo cambiar Uy, no Tendría que haber dado con la otra Mierda, me he equivocado O ha invocado a dos Ay, qué mal Uy, qué paradón Curamos Uy, uy, uy Uy, uy No se curará ahí Pum Pum Chau, es un combo Ah No, no No está mala curación Uy, no había visto eso Bueno, da igual No podía darle ese No podía darle eso Ah, qué mal Ay, no Son dos de luna No lo he visto No, no No Ah cd dos puntos de vida y todos aliados no está mal no hay necesidad pero como vas a hacerlo de hecho como que guapo como la reacción vamos a hacer un perfect super chulo esta es una bola esta ahi a tu casa vale el logro y todo ole nuestro primer grandote lo hemos conseguido parece que no hay una que hay una salida por ahí la montaña ya no debe estar muy lejos 60 de oro chaleco de aventurero pues va para ti ya puedes llevar parece que hasta 6 personajes en el techo solo se ven 3 que son estos dos y el chico pero mayor pero quien sabe si habrá más esto no va a ver si que guay vale pues ya el siguiente he guardado y ya lo dejamos 4 las cosas empiezan a moverse estoy deseando ver de lo que son capaces estos dos deseoso y también impaciente esperemos por ahora 3 ya sabes que hacer espero que hayáis disfrutado estas voces porque me he olvidado de todas ellas tendría que haberlas puesto en orden de agudo o algo así que guapo lago brillo sol quiero guardar alright puedo guardar fuera en el mundo o es 100% los libros me deja cuando manda el campamento ah ahí está siempre puedes montar el campamento entiendo vale pues vamos a dejar aquí ala esta bien sabe que puedes guardar en cualquier momento ala con esto terminamos el capítulo 1 super chulo eh me está gustando un montón es divertido es bonito y y jolín es así clasicote me gusta bastante ala un saludo hasta la próxima adiós